No tengo nada que decir, me callo y tengo la certeza de omitir La vida de esos rayos, que me pide con urgencia dejarla salir No me basta con pedir prestado el canto de Sirena Sirena, signo, dórate, ya le he excusado Fina penitencia de objeto a la ley Más pronto que tarde tenía que ocurrir Que no tengo nada que hacer, me abro y surge un intenso placer Que me acredita merced sin cargo, libre ejercicio per se No tengo nada que decir, lo admito Más noto la agudeza bajo el pie Un solito apetito Que empele con presteza a buscar un deber No voy a repetir un mito, ni un amor frustrado Con el duroso fin de cabelar tu oído Pienso que es más sano vivir que con mentir Y fíjate que gracia ya tengo que decir Más pronto que tarde tenía que ocurrir Que no tengo nada que hacer, me abro y surge un intenso placer Que me acredita merced sin cargo, libre ejercicio per se Porque si yo que sé, pues eso Que me ac Maggie Parecen muchos que querer